El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Bien, ya llegamos a Daddy King Vamos a Daddy Queen a comer pasteles ¿Qué? Aparece el otro Gombal, voy a morder a este Gombal No, me duele mucho Gombal estás castigado por 676, 96 días Gombal y por pegar al otro Gombal Ya no vamos a Daddy King a comer pasteles y postres de helados Te vamos a cambiar de voz por echar a perder todo No, 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 no me cambies la voz Gombal Eres mi hermano y siempre me acompañas Vete a tu cuarto Gombal y vamos a ir Pero ya no por pegar al otro Gombal Aaaaaaaaaaaah ¡Ah!